¡Arriba las mujeres! ¿Dónde están los viejos del sopero? A ver, levante el sopero. ¿Dónde están? Dicen que a mi notito pelo en su rojo va mi carrito en su último modelo. Y siempre andan conmigo donde quiera, voy mi carrito. Porque él es mi compañero. Ese carrito es mi vida. ¡Ay, ay, ay! Nunca he querido queja cuando consigo unas chicas que me lleve a donde quiera. Cuando consigo unas chicas que me lleve a donde quiera. Señorita, ¿a la orden me llevo? No, gracias. Estoy esperando al viejo del sopero. ¡Uh, yungusta, no me diga! ¿Dónde están los viejos del sopero? ¡Levante la mano! ¡Ahí tengo que ver! ¡Tiene varios! El viejo del sobrerón. Ese viejo se hace buena. El viejo del sobrerón. Para conseguir mujeres. El viejo del sobrerón. ¿Será que tiene secreto? El viejo del sobrerón. Ese viejo sí la mueve. Y yo quiero saber dónde están las mujeres solteras. Les voy a mostrar cómo la mueve el viejo del sobrerón. ¡Míralo, míralo! ¡Mueve tu cochita! ¡Ay, ay! ¡Mueve tu cochita! ¡Ay, ay, ay! ¡Mueve tu cochita! ¡Ay, ay! Por eso yo voy a comprarme el sobrerón. Miren al sobrerón. Miren al ojo. Hacenle la competencia. El viejo del sobrerón. Señorita de mi alma. Tengo una preocupación. ¿Por qué tardar en entregar al viejo del sobrerón? Hacenle una gota de agua sobre una piedra si un auditivo. Y ese viejo tiene su carrito y cada vez se pasa un sonrín contigo. Va de largo, se regreza. Si me encuentras parada en la puerta, me dan su tironco y me toco el pito. Va de largo, se regreza. Si me encuentras parada en la puerta, me dan su tironco y me toco el pito. Mi sacada de ti, me paso el diitito y me toco el pito. Mi sacada de ti, me paso el diitito y me toco el pito. Mi perdido, 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 mi perdido. Lo que pasa es que una lucha de aguas sobre ellos tiene acción y orificio El coche de su carrito y cada vez que pasa se sonre contigo Vale largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta, me lanza un piropo y me toca el pito Vale largo, se regresa Si me encuentra parada en la puerta, me lanza un piropo y me toca el pito Si me encuentra parada en la puerta, me pasa el viejito y me toca el pito Si me encuentra parada en la puerta, me pasa el viejito y me toca el pito Yo me vivo pendiente, cuando el viejo me toca Yo me vivo pendiente, cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí, con el pipí, con el pipí Yo me siento, ya me tiene amañada con el pipí Y quiero ver los sombreros de los viejos sombrerones aquí esta noche Esos sombreros, arriba, arriba, arriba Yo quiero ver más porque con algunos de ustedes no me voy esta noche Sandra Echel y Andy Ray Gracias